Relaciones Colombo-Argentinas. El eco global al presidente argentino preocupa a la izquierda. La camorra entre Miley y Petro. Silencio cómplice con dictadura chavista. Editorial El Nuevo Siglo. A estas alturas no se sabe si las relaciones Colombo-Argentinas se irán a arreglar. Desde que el presidente Gustavo Petro trinara incontables veces durante la campaña presidencial Baucha en contra del candidato reformista Javier Miley y se colocara radicalmente en favor de la perpetuación del peronismo, insignia de la decadencia del país austral, se sabía de su vieja inclinación ideológica, en esta ocasión representada en la unambulesca candidatura de Sergio Massa. No en vano, los conceptos y prácticas gubernamentales de Petro tienen, en buena medida, origen en la misma caricatura colombiana, es decir, en el movimiento populista que encabezó el dictador Gustavo Rojas Pinilla a imitación del general Juan Domingo Perón. Y que se conoció como la ANAPO, cantera de la que según también es archiconocido enemigo el M-19. Vertiente a la pista afiliada a la violencia y el terror, cuna política del hoy jefe de estado y que pretende mantener su simbología en la ventajada usurpación de la espada de Bolívar, en estos días tan trajinada. Es muy posible pues que el primer mandatario colombiano pensara, como muchos de similares Tirpen, que la jornada electoral definitiva se repetirían los resultados de la primera vuelta presidencial en la Argentina hace unos meses y que finalmente Milley mordería el polvo para salir de una vez por todas de ese payaso derechista, a semejanza de lo que podría decir cualquier colombo peronista, o sea, neo-anapista de último cuen. Naturalmente ocurrió exactamente lo contrario. Milley arrasó a masa en la segunda vuelta y demostró cómo en América Latina es posible adoptar un modelo diferente al miserabilismo y la demagogía para resolver los ingentes problemas sociales, sin demoler las instituciones y bloquear las alianzas público-privadas que sirven al objetivo del bien común. Y que se puede actuar en consecuencia, en lugar de mantener a los países en la inopia, con crecimientos económicos ínfimos sometidos a la compraventa de conciencias, despropósitos de los servicios esenciales y estrangulados por la inflación, al igual que asfixiados por la deuda y los impuestos y lesivamente disminuidos por la entronización estatal. Por supuesto, no será fácil para el mandatario gaucho sacar adelante su programa de gobierno y mantener dosis aceptables de favorabilidad, cuando la mayoría vive de las canoncias del Estado, la especulación, el desorden y los réditos de la politiquería. Pero es un hecho que está dispuesto a gastarse todo su capital político en salvar a la Argentina del colapso crónico. En todo caso, en el reciente Foro Económico Mundial de Davos, Milley se convirtió en figura estelar al traer a cuento, con base en datos fehacientes, los beneficios de la libre empresa y su impacto en la superación de la pobreza desde la revolución industrial, hace 200 años, y el viraje extraordinario en el ingreso per cápita mundial durante esa trayectoria irrebatible. Por lo cual, fue aplaudido y en esa vía su discurso expuesto de material didáctico en las redes sociales. Ahora, el presidente argentino, a raíz de una de esas preguntas rápidas sobre los líderes internacionales vigentes, para contestar en pocas palabras y hecha en una entrevista por la incisiva Ángela Patrizia Janiot, replicó sobre Gustavo Petro que era un comunista asesino, con la peor parte para el colombiano frente a otros mandatarios y políticos de la región. Petro, por su parte, había comparado hace tiempo a Milley con Hitler, Pinochet y Videla. Es apenas natural decir que las palabras de uno y otro desmerecen el ámbito diplomático en el que se supone deben desenvolverse las relaciones entre países amigos. Pero, políticamente, como Petro intervino en la campaña presidencial argentina, quedó claro que su propósito, de una parte, era congraciarse con el candidato peronista de turno, cuyo triunfo dio erráticamente por descontado, y de otro utilizar aquel escenario para dejar en claro su linaje ideológico. Y ahí comenzó la camorra, metiendo Baza, como ocurrió con el Perú. En tanto, se protesta y se llama a consultas al embajador colombiano en Argentina. ¿Será que de paso lo nombran de ministro en la tan anunciada recomposición del alicaído gabinete? ¿Será que Milley se retracta o será más bien que Petro auspiciara con sus trinos la avalancha de huelgas que anuncian los peronistas huérfanos de poder? Y mientras esto ocurre, nada sobre el fraude que ya se otea en el horizonte, en Venezuela, con la protuberante maniobra de inhabilitación de la candidata María Corina Machado y la nueva esquilmación de la democracia que por anticipado se avizora en el país hermano. Silencio total.